Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que estará en Quest XI, costum pasado perdido, edición definitiva S, y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, hicimos, conseguimos el oricalco, sí señor, uno de los materiales que más pasta valen en el mundo, lo que vamos a hacer es vendérselo al señor de las tinieblas y vivir en un casoplón, ahí, en una mansión grande, mientras vemos el mundo arder, pero antes, vamos a pasarnos al nivel, a la copa oro, sin mal no recuerdo, de Galópolis, que se ha desbloqueado justamente ahora, llegando la segunda mesa Galópolis y vamos a conseguir objetos bastante tochos, sí señor, bastante, bastante guapardos, muy bien, vamos a entrar aquí directamente, vale, acabo de estornudar como el puto viento, como hielo, vale, antes de empezar, si aún no tenéis las riendas estas de oro, cómpradlas, las vende este hombre, por 10.000 pavos vais a tener las riendas de oro, lo que hará que vuestro caballo no se canse nunca, es físicamente imposible pasárselo, si no es con las riendas de oro, el nivel gold de la arena de la copa oro, vale, ay, no me ha pasado el nivel normal, eso es porque lo rejugué, pero vamos que nos lo pasamos en el normal, vale, pues, en fácil y el molimo metálico está muy bien y en difícil largarme, sí, que es bastante, bastante bueno, vamos a ver si nos lo podemos pasar a la primera, vamos a tope, ya sabéis que tenéis que tener las riendas, muy importante, vamos con la copa oro, hermano, vaya podenco que tiene el cabrón de la derecha, ¿no? se iba a correr como Dios, ¿veis como tenemos la resistencia a tope? la resistencia no nos bajará, casi es así, ¿cómo se giraba a lo bestiós mío de mi puta alma? wow, 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 ¡hijo de puta! ¿cómo se giraba, tío? no, no me acuerdo, vale, un momento, a la A, la B, la C, la B, la D, uy, la... ¿cómo se pegaba el giro, tío? no me acuerdo, a... ¿hola? ¿cómo se tiene que pegar el giro de alguno? ¡ah! con el cuadrado, vale, perfecto, ahora sí, coño, no lo sabía, tío, iba a hacer la mejor vuelta de la historia de las vueltas, pero vamos, ya no podemos hacerlo, putadón, putadón mesopotámico, vamos a ir por aquí, echa, madre mía, ni Mark Márquez en sus mejores momentos, vale, vamos por aquí, cogemos el resto de las cositas, están bastante chetaditas, ¡uh, uh, uh, uh! ¡Dios! Vaya puta vuelta, 360 de Rappanding in the Plaza Mayor, ¡hostia, cómo me he ido! Vale, vamos por la derecha, no creo que me gane ya, ¡hostia, si le hemos metido una paliza que nos di medio normal! ¡Oh, oh, oh! Vale, con las riendas, la verdad es que es bastante fácil. Primero y ahora vamos con el difícil, y vale, vamos con la copa de oro, modo dificultad máxima, ¿vale? Y aquí creo que ya debería ser un poquito más difícil, incluso con las riendas, o sea, no tiene sentido. Pero vamos, que con las riendas os resultará gigafácil. Es al final del 2, ¿no? En Mario Kart, cuando tenías que... ¡Uy, uy, uy, uy! Es que es normal, tío, es que me tienes ahí como un tanque de batalla. ¡Hostia, um, bril, um, bril, um, brilú, um, brilú, um, brilú, um, brilú, ese, ese le ha metido tu ropoinyección al puto caballo, le ha metido un anabolizante al caballo por el ano, tío. ¡Mira cómo corre! El caballo, el caballo, el... ¡Hostia, tú, bro! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Estás jugando en 500, eh? ¿Estás jugando en 500, en moto? Yo estoy jugando 250 y doy moto GP, cabrón. Vale, última. Esta está picada, eh. Giramos por la derecha, llegamos directamente, pegamos una muelda, saltamos espectacularmente, derrapando, llegando al final de la primera vuelta, él se decidirá todo en la última línea. Vamos a ver si en la última recta puede pillar el rebufo del caballo. Me meto un peo en la cara del caballo y le tiro para atrás, sería increíble. ¡Hijo de puta! Está detrás, eh. Está ultra detrás. Y parece que no puede ganar el suerte del campeón del siglo XXI. Al final con paliza. ¡Calla que sí! ¡Deja de correr, hombre! ¡Que yo te gana! El picado de clase, tío, que le ganabas a correr y decía... ¡No, era hasta aquí! Vale, garra carmesí. Y dos... ¡Wow! Minerales de oro, muchas gracias. Vale, pues la garra carmesí creo que es buena porque tiene encanto, pero menos... Ah, no, no tiene encanto. Tiene hasta un 8% de crítico, pero es infinitamente inferior, ¿de acuerdo? A... para que conseguimos los dedos helados, ¿vale? Los dedos gélidos, por lo tanto no vale para nada. Y el casco es bastante buen casco, ¿vale? Es el casco limo metálico que podemos hacer, ¿vale? Vamos a ponérselo, vamos a ponérselo, vamos a ponérselo... A... Hendrick. Put this shit on, man. Perfecto. Y ahora sí, vamos directamente a hablar con... El rey, que nos tiene que hablar o explicar a ver si tenemos... La posibilidad de conseguir el supuesto martillo que se conseguía en Galópolis. Vale, si habéis hecho la misión, si habéis continuado mi guía, ¿vale? Si habéis continuado mi guía, he de deciros encarecidamente, ¿de acuerdo? Que... Esta misión ya se puede completar, ¿vale? Si ya habéis seguido mi guía. Pero si no, tenéis que ver otra vez todas las cinemáticas de la... De Erwin y todo esto, de cómo explota la... Es que no quiero decir ningún tipo de spoiler por si no lo habéis hecho en orden, en la orden mía. Pero la verdad es que está bastante guapa la cinemática y todo esto. Y vemos que Mordegon destruye el lucero de Erwin, ¿vale? Vale, vamos, ahora sí. Necesitamos su ayuda. Y estos dicen, si necesitas ayuda en algún momento, no os preocupéis. Venid y nosotros intentaremos ayudaros. Mi pene, dice el sultán. Y vale, si no habéis completado la misión esta del lucero de Erwin, pues tenéis que ver todas las misiones y todo eso. O sea, no hay ni jefes ni nada por el estilo. Hermano, está más roviñao que Robín. Que Robén, el de Bayern. ¡Cállate, niño! ¡Puf! Bofetón. Falcón me dice que va mal de ti, dinero, la, 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 la. Habéis procurado vender mucha droga, la, 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 la. ¿Podéis vender hachis? Aquí tiene muy buen hachis. Es verdad, no habrá otra carrerita si no matamos a Mordegon y le explotamos el puto cerebelo con este puto martillaco. ¿Qué te parece? Incluso a esta, refiriéndose al pene de suerte. Bueno, espero que te ayude en tu quest. ¡Bien de suerte, amigos! Venga, crack, máquina, Mastodont. Perfecto, pues ya tenemos otro objeto. Este muchísimo más fácil. Tenemos el martillo de la forja. Tiene el poder del espíritu de la tierra. Y el oritalco. Vendemos para conseguir el money. Vale. Te voy a dejar de hacer ese puto chiste. Estoy grabando tantísimos vídeos seguidos que a lo mejor no puedo ni escuchar chistes, ni hostias, ni cosas que pongáis graciosas en los comentarios. Es una putada, realmente. Pero bueno, ya hemos conseguido dos de las tres cosas. Ahora tendremos que encontrar la supuesta forja que se supone que está en el monte de Fuji, Muji o Chuchi. No me acuerdo cómo es Fuji, ¿no? Y bueno, ya lo descubrimos. Ya sabéis que hicimos varias misiones secundarias para mejorar nuestro inventario. Así que os vais haciéndotele regreso directamente a Awasaki, ¿vale? O directamente vais para allí. Tira esto a norte. Y ya, pues, llegáis y punto. O sea, no tiene perra. Ahora dejadme ver una cosita. Vale, pues efectivamente, ¿vale? No he cogido los objetos que están por aquí, ¿vale? Que están en las islitas pequeñitas que se dirigen a través de este lago caliente de sexo. No, bueno. Pues para cogerlo, ¿vale? Tenemos que ir justamente por aquí a la izquierda. Y hay un monstruo que tenemos que matar. Si lo matamos, podemos coger todos esos objetos que están aquí abajo, ¿vale? Bastante fácilmente. No sé si lo cogí en mi anterior... En el último vídeo que hice. Creo que no. Bueno, creo que sí. No lo sé. Pero vamos a repetirlo total. No nos cuesta absolutamente nada. Y bueno... Podemos hacerlo bastante fácilmente. Haré un capítulo especial de cómo conseguir todo tipo de... Simientes, ¿vale? Aunque es bastante, bastante complicado. Hay algunas que son demasiado complicadas realmente. Es un poco putada. Pero bueno, no pasa nada. Vale, es este. Lo matamos. Y son bastante fáciles, o sea... Hombre, son bastante fáciles. Son endgame estos enemigos, pero bueno. No creo que tengan nada de que... No nos van a hacer muchísimo daño, ¿vale? Eso os lo aseguro. Somos poder. Vale. Pues fiel. Ahora, tíos. Estoy cansada de tirar money, tío. Necesitáis un montón de dinero ahora. Después de malgastarlo, necesitáis un montón de dinero. Sí, sí, sí. Porque vamos a ir y adquirir lo que se supone que es la última... ¡Qué susto me ha dado la mierda esta, tío! Te lo juro. Lo que se supone que es la última tienda del fucking game, ¿vale? Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que tengáis bastante... Bastante dinero, bastante money, bastante cash... Bastante los lereles, bastante... Bastante... Que os suene la billetera, que os suene el cachín, que os suene la maquinita de hacer bolitas, de que suene... No sé, no sé más... No sé más vocabulario en modo dinero. Vale. Vamos por aquí. Vamos a coger este. Son ciertamente algunas cositas que están bastante bien. Lo más tocho que hay por aquí es que, como tenemos los... Por desgracia, tenemos los huevos tan grandes, ¿de acuerdo? Que nos podemos quemar los huevos al tocarlos, ¿vale? Al tocar el agua esta que está candente. Así que lleva cuidado. Esto es lo único que tenéis que llevar cuidado, ¿vale? Luego los funditos. Perfecto. Creo que hay un último objeto, si mal no recuerdo. Sí, está aquí, pero vamos, que ya lo habíamos cogido. Es una piedra candente, como mi amor por ti. ¡Pau! Ah, piedra etérea. Bueno, ya tenemos 50. Selevo 51. ¡No! Qué buena la puta. Está guapo que hay un puto cíclope gigante destructor. Y al lado, Bambi. ¡No! Que suba, coños. Yeah. Hola, Bambi. Y... ¡Qué bubos! Está guapo, tío. ¿Serán? Bueno, yo creo que comerán carne muchos de estos enemigos, ¿no? En fin. I don't know, man, but I like this shit. Hola. Me mola mantener visión directa con algunos personajes y que digan, este tío está loco, tío. Es el luminario, pero está más tonto que con su puta madre, ¿no? Vale, pues hay una misión aquí. Una misión secundaria que está justamente aquí arriba. Ahí arriba, como veis. Que ya lo cogimos en el último capítulo. En el capítulo que estuvimos por primera vez en Aguasaki. ¿Vale? Que tenemos que conseguir limóleo. O algo así por el estilo. Y... A nubes de vapor. Zufre. El placer de la única manera. El monte sushi. Vive en el monte sushi. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero antes vamos a continuar la aventura que se supone que está aquí. En este placement. En este motherfucking placement, man. Yeah. Vale. Y tenemos que ir justamente por aquí arriba. Y vamos a hablar con la que se supone. ¿Quién nos puede decir dónde está la porja? ¿Vale? No podemos ir a ninguna... A ninguna tienda. Por ahora. Se desbloqueará al final de los eventos de este place. ¿Vale? Vamos a hacer el principio. Lo que se supone que es el principio. Así que hablaba en kanjis. El derecho no puede ser perfeccionado por la bestia de los eventos 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 de los eventos. ¿Quién es esta mierda? Te me calmas, woman. Ah, sí, disculpa. Solamente te he pedido la hora. Yo solo aprendo que se pone Mbappé para marcar goles. ¿Qué te pasa, tío? ¿Es delantera centra? ¡Delantera centra! ¡Joder! ¡No soy cateto! ¡Delantera centra, tío! Eh, 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 eh. Te me calmas. Voy a matar a un puto sinvergüenza por ti. Un puto dragón. Estás en plan... En plan de montaña. Te encontrarás el montaña. Todo espíritu guiando. Guardián de roca y flama. Bueno, pues vamos a buscar la forja en otro lugar. Que le den al agua mal. Vale. Vale, pues simplemente tenemos que ir fuera. Vamos a regresearlos al inicio de Awasaki. Y tenemos que ir justamente delante a la derecha, un poquito a la derecha, ¿vale? Y ahí encontraremos lo que se supone que es el... Los picos de Awasaki, ¿vale? El volcán de Kakawaki. Vale. Vamos aquí. De Kakasaki. De Kakashi-sensei. Vale. Aquí está. Picos de Awasaki. Nos vamos por aquí, por la derecha. Vamos a acceder al sendero del monte. Del sushi. Del monte, del pescado. Que no está hecho. Qué rico, ¿no? Está muy bueno el sushi. La verdad. El buen sushi es increíble. Oh, mama. Es Snoop Doggy Dogg. Está reventando un buen jaqueque. Hostia, qué miedo, ¿no? ¿Qué cojones? Hostia. Hostia, hostia. Loco, 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 loco. No sabía que había un jefe tan poderoso aquí, tíos. Lo siento. Vale. Si os mata, intentad... Hostia, tenéis que regresar al punto de encuentro. Es que es... Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Yo... Yo soy el espíritu de la montaña. Y estoy muy, muy, muy... ¡Ya ves! Si no quieres ser rompido a piezas... No vamos a nada. No hasta que te prometas de parar de bullying a los monstruos inocentes y de que los villajeros descarguen la montaña. Otra, arrancaremos la puta cabeza. ¿Te imaginas? ¿El malo que te está pegando un jamacuco? Es que ser bandota has pasado. Te has pasado. Te has pasado. Comedia. ¡Son rojos! Eso sí que da miedo. ¡Son semillas del diablo! ¡Así que te has pasado! ¡Todo mucho para nuestro grande, esposo monstruo! ¡Escolos, hijos! ¿Qué te ha posesado de riesgo de tu vida con una tan maldición? Verdad, factos. Hostia, poli bueno, poli malo, eh. No, nunca pensamos... ¡Ehm! ¡Sí, sí! Tienes que escuchar a mi hermano. Miku quiere hacer una horrible cosa. ¡Por qué no habláis en kanji! ¡Pum! ¡Pum! Parece que estos bárbos tienen que estar en suerte con sus buenas. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Otro grado nos ignoran! ¡Pum! ¿Verdad crees que ellos se van? ¿Alguien finalmente nos escucha? ¡Pum! 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 ¡Mut! ¡Pum! pasado eso es sacrificar a infantes y personas humanas realmente hacemos un tiktok nos cagamos en la madre de quien nos molesta y ya está a lo mejor el volcán dice o no fui funado y se paga estos comunistas de puta vieja y se aleman a puta flama como es posible que pedro sánchez haya hecho daño incluso aquí españa como me duele españa i sin agua me duele por el todo el árbol un árbol cae delante tuya que son tus dos hijos ¿Qué es esto? Un par de días pasaron. Miko aprendió de esto. Ahora quiere traer el secreto. Ahí, en las montañas. Es probablemente suena como algo que pesca nuestra mano. Nos llevarás allí. Esto es música a nuestros oídos. Tras esta carretera, un camino que lleva a la oscuridad. Los volcánicos... Nieblas terribles y acojonantes. No se esperen. Espero que os guste. Antes de continuar, tenemos que llevar cuidado a la hora de hacer la misión del limóleo. Muy importante. De la woman que está a punto de explotar un volcán bajo de ella. Y quiere ir a pasárselo bien a las termas. De chill. Son estos bichos. Son las lamparitas estas. Luz y luces de lava. Oh, hostia. ¿O son estos? Oh, fuck. Es el limo aceitoso. ¿Qué es el limo aceitoso el que da el objeto? Oh, lo compreponemos. ¡Ah, quema, bebé! ¿Por qué no lo ha afectado observando el fuego? Es que ya es demasiado candente para sí mismo. No les ha gustado el chiste. Pues tornado rosa en vuestra cara. Vale, perfecto. Vamos a ver quién nos lo da. Dios, 5.000 de experiencia, por el amor de Dios. Azufre. Abrasador. Sí, señor. Mucho garbo en el box. Yaco. Has conseguido azufre abrasador. Llevaselo a la mujer que espera en la sauna de Wasaki. Vale, no os lo dicen que. Pero uno de esos dos bichos os da el azufre. Hostia, qué susto, tío, chaval. Eso no se hace. Ay, 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 ay. Ay, qué susto. Ay, 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 ay. Qué susto que me estáis dando. ¡Oh, sí, un bicho! Estos bichos dan simientes de magia negra. No me acuerdo cómo se llamaban los simientes de esas. Pero son simientes bastante poderosas. ¡Swar! Deja de utilizar puto dinero, tío. Es necesario. Ay. Tifón sexual. 100%. ¿Dinero? ¿No? ¿Dinero? ¿No? Megatacking. No, hijo de puta. Nada. Eso es muy loco, eh. Un mapalazo. Vale. Eh... Espacito. Boom. Y a mamá. Vale. Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si está muerto? Eh... Le hago el hada, ¿no? Venga, el hada, que creo que tendría que ser lo único que no le hace a este bicho. Perfecto. Boraz. Boraz. Muy bien. Nooo. Nooo. Vale. Vamos por aquí. No hay nada de verdad por aquí. Jesús, tío. También, ¿no? Vale. Simplemente estaba el limón. Se nos ha escapado una cosita por aquí detrás, ¿no? No tengo ni idea ni de cómo no lo he visto, ¿vale? En el escondite, en el inicio hasta aquí. No sé cómo no lo he visto, os lo prometo. TikTok. Uh, TikTok, señor binario. No sabes el buen rato que he pasado tratando de darle con la cronoseña. Tengo unas anécdotas buenísimas. Mejor en otro momento, sí, claro. La cronoseña. Tome, buen señor. Espero que lo utilice de una manera bastante acomodada. Ya pude visitar el castillo de Kalok a través del altar legendario. TikTok con la cronoseña que te di. Mbappé se va al Madrid. ¿Qué tal? Ahora que parece que seguro que se va. Al final podemos dar como el chiringuito como cerrado. Por favor. Hay muchos cronolinos pensando. Las horas en busca de cronoseñas. Saludo a los que te encuentres por el camino. Y un gran saludo a Giuseppe. Es mi referente número uno. Y con eso y un bizcocho. Hasta mañana a las ocho. Te como el chocho. O un bizcocho. Y ya se verá, amigo. Hasta luego. Qué grande. Vale. Lo siento. Vale. Y ahora continuamos por este. Place. Vale. Y vamos a ver. Que aquí hay algo bastante chulo. Bastante chungo. Que es un volcán. Sí. Es un volcán. ¿Qué os esperabais? Una receta de una tarta de queso de la tía mamá. ¿Qué os esperabais? ¡Volcán! Con el pecho afuera. Justo observando. I'm sweating like a peep. ¿Qué en el mundo era eso? ¿Qué en el mundo era eso? Yo no te corría mucho esa piedra. Como los que llegamos estamos jodidos. Es un dargón. ¡Hostia! Se ha despertado con muy mala leche. Ah, no. Se ha vuelto a dormir. Simplemente chilla a veces. Esto como yo lo hago aquí en el sueño un poco extraño, ¿no? T... T... Tatsunaga. ¿Dragonaga? Tatsunaga. Por la cara. Es ese. El que tenemos que cargarnos con el poder del amor. ¡Eso liar! ¡Eso cheat! ¡Mamá! ¿No vamos a morir por esto? Déjame volver. La gente merece saber. Oh, mierda. Aquí vamos de nuevo. Bien. Vamos de regresar a... Our sacky bitch. Vamos a partir la boca a esa mujer. ¡Maldita woman! Que te da derecho a matar una madre. Cuando simplemente es un... Dragoncito del que tenemos que cargarnos. Que ya nos hemos cargado decenas. En fin. Vamos a explicárselo, pero bien explicado. ¡Bum! Carchotón. ¡Todos! 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 Hacen. ¡Todos! 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 ¡No voy a ser stilla! ¡Lo lloraré hasta el cielo! ¡Qué maldito que habla! ¡Tatsunaga no es... ¡No! ¡La criatura vive! ¡La rueda y llorará en su caja! ¡¿Te vas a morir?! ¡Un hueso bloquea el camino hacia arriba! ¡Hah! ¡Soy la hueso! ¡¿El hueso que te has miedo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tengo protección de fuego del 95% baby! Y también me he puesto crema solar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. No pasa nada. Vale, no creo que pase nada ahora. Pero esto, tío. ¿Pero esto qué es, tío? Tenemos toda la mala suerte del multiverso. ¿Qué pasa? Uniculación, primo. Tengo que gastar todo el PM de un universo, pero bueno, no tengo que ir. Vale. Ahora sí. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Resurrección plena. ¿Dónde estás? Ahí. Nice. Resurrección plena cura como el 70 o el 60% de la vida ahora. Ya no está tan rota. Uy, macho, tío. Qué pesadilla, tío. Vale, hemos perdido el divisor, tío. Bueno, de todas maneras, victimización creo que lo mata ya directamente. Ah, no. Tiene menos vida Draconaga. Eso sí. Ya os lo digo. Bastante nasty todo esto. Picadora imparable. Let's go. A ver qué es. Vaya mierda. Hostia, es pesadísimo. Es pesadísimo. Vale. No hace ataques mágicos, me estoy dando cuenta, tío. No hace ataques de fuego. A lo mejor es justamente después. Vale. Te metemos otra vez. Perfecto. Vamos a hacerle doble potencia a Sword. ¡Uf! Otro crítico. ¡Ah! Vale. Casi, casi. Casi, casi. Muy bien. Victimización. Bastante nasty por tu parte. No estoy haciendo doble este, pero es que tal vez que más. Realmente no tiene tantísima vida. Y ya está. Es una batalla normalucha porque... No es la batalla final. Hasta luego. Y se pira el volcán. Putadona todo esto. Está todo hecho mierda. ¿Qué? La verdad. Primero tú, ahora Miku. Los liones han tomado de nosotros. ¿Ves ver ella intentando proteger esa cosa antes de que ella lo mató? ¿Quién sabe su mente? El son de su corazón se aclipó. Pero una cosa es clear. Hasta su flame se despeñó. Tatsunaga's lair. En el corazón de la montaña. Y eso es lo que nos va a repercutir en el siguiente capítulo, espero que os haya gustado este, dale a like, aportes y suscribiros, pobre Miko, que ha muerto y ahora sabremos el por qué, y en el siguiente capítulo iremos a ese tremendo volcán, a la cumbre del volcán, espectacular, deja de mirar al niño Swerke, me estás dando muy, 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 muchas preocupaciones.